Le puedes cortar el cacho, ¿no? No aprenden a perder, aunque tampoco estar contentos O confían en que dar es recibir y eso no es cierto Al cien voy, relajado y simple, pero no sin tron Siendo un cretino cuando me lo propongo Y no, voy a cambiarlo hasta que sea necesario Y los años me han contado que parezco un falta, bro Escribo entre las nubes, los pies siguen en el suelo Casero altera perros como tú dentro del guero negro Yeah, esas fueron las 16 barras Y voy a retar al logro, al joven Eric Lamort Y al buen Lucas Lecrae